Se levanta porque ahora no está más seguro, ahora sí se va a acercar a la cama. Tírasela, chica. Tírasela, mi amor. Chiqui, mena. Mena, papachín. Mena, Apolo, mena. Mira, mi amor. No, venga. Venga para acá, chiqui. Mena. Venga, Apolo. Apolo, mena. Aquí está, apuntaba el Apolo. Venga para acá. Venga para acá. Ah, ah. En serio. Cógelo, mi amor. Tí, tí, tí. Mientras tanto yo. Mientras tanto, con el número 20, Oscar Romero ingresó con el número 13, David Mendieta Teca. ¿Tú considero activa? ¿Tú considero activa? ¿Tú? ¿Tú sí? ¿Tú sí?